hermano puertas soy músico y siempre me invitan a otra iglesia pero mi pastor no lo autoriza que debo hacer sujeta te a tu pastor la biblia dice que ninguno puede servir a dos señores si tú estás comprometido en tu iglesia tu pastor te necesita a lo mejor de cosas que no son agradables delante de dios en el otro bando sumétete a tu pastor para que dios te honre porque la biblia dice que dios honra a los que león